Garry invocar, ¿no? ¡No te ruedas! ¡Déjame! ¿Qué haces, Teon, ah? ¡Te cagaste, Teon! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Mmm! ¡Aquí estáis la experiencia! ¡P, mano! ¡Déjame jugar mi Dota! ¡Lio, 10, Leo de hace años en "'Mid' ¡Lio! ¡Ayúdame! ¡Lio, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Aleón! ¡Ayúdame! ¡Aleón! ¡Ayúdame! ¡Mira lo que hace de nuevo! ¡Aleón! ¡Aleón! ¡Mira, hasta aún como rompe el guardia sinvergüenza aún! estos animales no sirven ni para castear poderes dios mío ayúdame a ayudarte ayúdame a ayudarte me cacho a tu madre a cuestas clandestinas y adsevitados partidas armadas borreguitos amaestrados todo esto y más en babu y noved es lo que pasa chicos 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 oye esto yo estoy a ir yo yo puedo matar T.A. top go boy T.A. 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 T.A que divertido espamear el mismo mensaje 10 veces graciosos son hijos de perra tenkir ayúdame por favor leo puta mareu ayúdame ayúdame el baile ni siquiera usado la crona me vuelve loco cuando está teniendo runas asco me daría a quejarme como ese padre ya pero lo muerde solo más leo está ahí otra vez rota ayúdame por favor leo colapsé leo puta mareu ayúdame te cagaste WTF ayúdame ayudarte ayudante de mierda leo te cagaste mierda de fin de repetir esa rebada de ayúdame menos bajo te amo leita leo ayúdame por favor leo puta mareu ayúdame carajo te cagaste leo concha tu madre yo te quería ver ganando un tía y mierda la caga sin decir lo que piqueas al voto que ta madre lee como un cordero yo saltare al avanzas a mi señor cautivame llename mi señor no 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 hay un mi la Quien es poder matar necrops y cuando es sacar radiance u.gru. Mute PNKZ mierda a. Chocha culo teta, chocha culo teta, chocha culo teta, chocha culo teta. C-c-c-s x-x-x-x-x-x, ayúdame... Por favor! Buen día señor, si fuenteis deja de vacilar y dime cuando mierda te vas a Brasil hijo de perra si estás en tu choza de lince conchetumare. XD Ahí dice, ahí chambea tu vieja en Linzer ¡Vamos! 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 ¡No estoy listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lincoln se saca, no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Absolutamente! ¡Vamos! 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 este chico es tan malo eh, para tomar 떨어� sí, tengo queентro algo malo está sucediendo a su tierra no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no... Eres RAN 300 Eres un top 1 Y para colmo eres peruano Y para colmo eres peruano